El tradicional perdón de Asís, o también conocida como la indulgencia de la porciúncula, se realizó este primero y dos de agosto en Italia, manteniendo las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios del coronavirus. De acuerdo con el programa publicado por la diócesis de Asís, Nocera Umbra, Waldo Tadino, el domingo primero de agosto se llevó a cabo la apertura de la solemnidad del perdón a las 11 a.m. hora local, con una misa presidida por el recientemente elegido ministro general de la Orden de los Frailes Menores, el padre Máximo Fusarelli. En esa línea, al finalizar la Eucaristía, se dio inicio a la apertura del perdón, en la que ha sido posible recibir la indulgencia plenaria hasta las 12 a.m. del lunes 2 de agosto. Como se sabe, el perdón de Asís se expande hacia todas las iglesias parroquiales y las iglesias franciscanas del mundo. Cabe mencionar que después del rezo de vísperas de la solemnidad del perdón de Asís en la Basílica de Santa María de los Ángeles, como parte de la programación de la celebración de este año, el obispo de Asís, Nocera Umbra, Waldo Tadino, Monseñor Doménico Sorrentino, reflexionó sobre la importancia del perdón de Asís y explicó qué es lo que hay en esta gran gracia obtenida por San Francisco para toda la iglesia, especialmente para los pobres. Asimismo, el prelado invitó a testimoniar fuertemente a Jesús y al Evangelio y destacó que en este momento, más que nunca, es necesario una iglesia que resplandezca en santidad. Gracias por ver el video.